Te seguiré cuando llegue el domingo Te seguiré cuando me sienta bien Te seguiré cuando el tiempo esté lindo Te seguiré si no hay más nada que hacer Cristo yo te seguiré Promesa fácil de hacer Y a la hora de la verdad Dicen mil excusas que me esperes Ya te seguiré Música Invita al rey La cena ya está servida Yo no podré La hacienda hay que ir a ver Yo no podré Hay que probar los bueyes Yo no podré Yo recién me casé Cristo yo te seguiré Promesa fácil de hacer Y a la hora de la verdad Dicen mil excusas que me esperes Ya te seguiré Te seguiré Te seguiré Si nadie me delata Te seguiré Un leproso de diez Te seguiré Treinta piezas de plata Te seguiré Canta el gallo otra vez Cristo yo te seguiré Promesa fácil de hacer Promesa fácil de hacer A la hora de la verdad Rindo mis excusas Sé que seguirte es negarme a mí mismo Y a tomar mi propia cruz estoy listo Sé que cuento con tu ayuda mi Cristo Tao Pero Lauren Yo te seguiré Yo te seguiré Proyecto Yo te seguiré Dios 前 En la vida Si Dios Mentado Mia No La Primary Gracias.